Ahora nos vamos al municipio de Atotonilco de Tula, en donde la Academia Tigres CEMEX planta Atotonilco llevó a cabo el pasado fin de semana la celebración del Día del Niño con un rally deportivo en el que entregaron premios además de realizar una convivencia familiar. Alrededor de las 6 de la tarde del pasado jueves CEMEX planta Atotonilco a través del área de responsabilidad social y la Academia de Tigres realizó el festejo conmemorativo del Día del Niño después de los entrenamientos de este equipo de fútbol-soccer. En instalaciones del equipo Tigres los padres de familia se sumaron a este festejo en el cual participaron de la mano con sus hijos en actividades deportivas y de convivencia. La actividad inició con una activación física en donde los padres sudaron a la par que sus hijos, entrenadores y también la encargada de responsabilidad social de la empresa Cementera. Juegos de activación física, voleibol, fútbol, atletismo y footbase fueron las actividades en donde padres e hijos se esforzaron para salir victoriosos. Los padres de familia en entrevistas reconocieron la importancia del deporte en el desarrollo de los niños, además de asegurar que les ha ayudado a ser más responsables y cambiar su actitud de forma positiva en sus casas. A él le fascina el fútbol, se apura y se viene al fútbol, es lo que más le gusta hacer. Está muy bien, a veces uno no tiene el tiempo suficiente en casa como para estar jugando con ellos y es una actividad que nos fortalece como madre e hijo. Es disciplina, constancia, pues es un gran apoyo porque realmente se paga muy poco. Y no ser por CEMETS y sus instalaciones, creo que no estaríamos hablando, se puede decir, de aquí de Tigres. Pues más que nada yo sí les hago la invitación a los padres de familia que tienen a sus hijos pequeños que se dieran la oportunidad de traerlos para enseñarles un poco más el deporte. Convivimos un rato con los niños y hoy sí que tanto el padre de familia como el hijo hacemos la actividad juntos y más que nada seguimos conociendo más a nuestros hijos. Pues les ayuda para que no se metan en drogas, en alcoholismo, en otras actividades que no tienen que meterse. En que es menos desastroso porque antes era muy desastroso en casa, muy imperactivo y con el deporte se le ha ido disminuyendo. Por su parte, Ana Paola Fernández, asesora de responsabilidad social, dijo que esta actividad que realizaron fue para festejar el Día del Niño, pero procuran realizar también la convivencia entre los padres como parte del desarrollo integral de los jugadores, ya que esto beneficia y apoya a los niños al ver que sus papás están integrados en sus actividades. Pues es una actividad para festejar el Día del Niño que estamos organizando, un rally con diferentes actividades para festejar a los jugadores de aquí de la Academia de Fútbol. Son actividades que procuramos estar realizando, al menos de convivencia entre padres y familia, como parte del desarrollo integral también de los chavos. Pues finalmente son actividades familiares que nos van a beneficiar en la interacción con los niños, pues ahora sí que entre padres e hijos, y pues eso los apoya mucho a los chavos, también ver que sus papás están integrados en las actividades que a ellos les gustan. Pues fomentar el deporte es bastante importante, por eso es uno de estos programas que son las Academias de Fútbol, que es un programa a nivel nacional, pues importantísimo para nosotros, porque pues están dedicando alguna actividad sana, lejos de estar perdiendo el tiempo en casa, viendo la tele o haciendo pues alguna otra actividad que a lo mejor no es la adecuada. Hugo Arroyo, coordinador de la Academia de Tigres, aseguró que es importante que los niños interactúen con su familia al hacer actividad física. Bueno, pues es importante que los niños interactúen con su familia, que hagan un poquito igual de actividad física. Al finalizar la actividad física, se rifaron regalos como balones, uniformes, así como souvenirs para después dar paso a la convivencia, a la cual se sumó la delegada de Doshay, del municipio de Tlaxcuapan. ¡Tlaxcuapan! Para festejar de igual forma a los niños, pero en la comunidad de Conejos, segunda sección en Atotonilco de Tula, CEMEC se sumó al festejo que organizó la delegación municipal, entregando obsequios a los pequeños que llegaron a presenciar el show que les prepararon en su honor.